Muy buenos días a todos y todas, realmente es con mucha alegría y un placer del día de hoy, que es muy importante para la institución. Estimados docentes, no docentes, astritas, educadora, coordinadora de radio, bibliotecólogo, familias, alumnos y demás miembros de nuestra querida Escuela Técnica de Bichadero. En este día tan significativo, 6 de diciembre de 2023, me lleno de emoción dirigirme a ustedes para expresar mi más profundo agradecimiento en nombre de toda la comunidad educativa. Como directora de esta institución, es para mí un honor y un privilegio compartir este momento de celebración y gratitud con cada uno de ustedes. Al mirar atrás el camino recorrido desde el 28 de junio, ha sido extraordinario, lleno de desafíos que hemos afrontado juntos, pero también repleto de satisfacciones y aprendizajes compartidos. Cada paso que hemos dado ha sido enriquecedor, forjando lazos que nos han permitido crecer como una sólida comunidad educativa. A los docentes, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por su compromiso incansable y por compartir su conocimiento y pasión por la educación. Han sido los pilares fundamentales en la formación de nuestros estudiantes, guiándolos con sabiduría y paciencia en cada etapa de sus aprendizajes. También quiero agradecer al equipo de docencia indirecta, a criptas y educadoras, al igual que al equipo no docente, por su labor incansable. Ha sido crucial para el funcionamiento diario de nuestra escuela. Han demostrado un compromiso excepcional, trabajando en conjunto para alcanzar metas comunes y brindar el mejor entorno educativo posible a nuestros estudiantes. Agradezco al funcionario Ismael Suárez, del programa Accesos, MIRES, por desempeñar su trabajo con responsabilidad, dedicación y compromiso. A las familias les extendemos nuestro más sincero reconocimiento. Por su confianza y apoyo han sido importantes en el desarrollo académico y personal de sus hijos. Gracias a cada uno por ser parte de este viaje y por su colaboración. A nuestros queridos alumnos quisiera decirles que ustedes son el alma de esta institución. Su entusiasmo, dedicación y ganas de aprender un oficio son la verdadera inspiración que impulsa nuestro trabajo diario. Por esa razón, cada logro obtenido es el resultado de sus esfuerzos y compromiso. Culminando hoy un hermoso egreso que llena de orgullo a toda la comunidad educativa. No puede dejarla reconocer la colaboración de otras instituciones, personas y autoridades externas que han sido fundamentales en nuestro camino hacia el éxito. Por esta razón, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Escuadrón Bichadero por abrir sus puertas y proporcionar un espacio para que nuestros alumnos lleven a cabo sus prácticas. El respaldo del mayor Tony de Barros, que ha sido esencial y sin su apoyo incondicional, muchas de esas oportunidades habrían sido imposibles de realizar. A la alcaldía agradezco profundamente por facilitarnos los espacios necesarios necesarios para que nuestros estudiantes hayan realizado eventos y acceder a beneficios importantes, incluyendo espacios de estudio. Su apoyo ha sido también fundamental para el desarrollo integral de nuestra comunidad educativa. Quiero reconocer y agradecer el constante compromiso de Edith Júlio Romero, quien siempre ha estado al tanto de nuestras necesidades y ha ofrecido un apoyo incondicional a nuestra educación. Su constante lucha y sugerencias han sido un barrero de respaldo para nosotros. Maestra Gisela Rodríguez, gracias por su apoyo, ha sido un pilar fundamental, brindando confianza en nuestra institución y a Delvio Ferreira, más conocido como Delvito, por su generosidad y disposición constante, que han hecho posible el traslado a múltiples eventos y jornadas de integración, facilitando y garantizando que nuestros estudiantes pudieran participar de cada una de las experiencias enriquecedoras. Agradezco también a los proveedores que colaboraron con nosotros y a todos los productores de bichadero y zonas aledañas, que generosamente permitieron el acceso a sus propiedades, haciendo posible una diversidad de prácticas educativas. Quiero reconocer y expresar mi sincero agradecimiento al inspector regional, Sandra Gararte, por su constante disposición y atención para resolver mis inquietudes y dudas. Su disposición para escuchar y resolver cualquier consulta que he tenido ha sido invaluable. La claridad y el conocimiento por lo que aborda cada situación ha sido de gran ayuda para el desarrollo y la mejora de nuestra institución. Vuestra generosidad, apoyo y compromiso han sido pilares, fundamentales en la formación de nuestros estudiantes y en el desarrollo de nuestra querida escuela. Gracias a cada uno de ustedes por su dedicación y esfuerzo. Hoy, en este acto de egresados, celebramos no solo los logros individuales, sino también el trabajo en equipo y el compromiso de toda una comunidad en la formación de ciudadanos integrales y comprometidos con un futuro brillante. Gracias por formar parte de este camino hacia un futuro prometedor para nuestros estudiantes. Muchas gracias.